Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Campo Náutico, en Caja Brasileal, que nos estamos perdiendo muy bien. ¿A que sí, chicos? ¡Sí! Hola, somos Marta y Ángela, y estamos aquí con estas tres chicas. Hola a todos, estamos en el Campo Náutico Unicaja, y en la playa de las mujeres en Caja. Y ahora voy a preguntarle a esta chica qué es lo que más te ha gustado en el primer día del campus. Pues hoy hemos hecho ciclismo y piraguismo, y a mí me ha gustado más el ciclismo porque hemos hecho mucho deporte y hemos visto el parque de los Toruños, que es muy bonito. Y Blanca, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? Pues a mí el piraguismo, porque aparte de que siempre ha sido un deporte que me ha gustado, pues hoy lo estaba compartiendo con gente nueva, y bueno, pues ha sido súper divertido. Y María, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado ha sido la playa, porque nos hemos podido relajar un poquito, y las olas han estado magníficas hoy, nos lo hemos pasado genial. Y ahora vamos a dar un saludo. Un saludo a nuestros padres. Adiós. 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 Adiós.